Ejeje, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo las notas de la versión 10.17, ¿vale? ¿La he traído un poco tarde? Sí. Pero bueno, he estado de vacaciones, he estado ocupadillo y eso, así que bueno, la traigo ahora. Sinceramente no lo miré, ¿vale? Estos días, como veréis, apenas he jugado a LOL y esas mierdas, así que bueno. Tampoco he mirado los cambios que han hecho, así que ya que los iba a mirar, digo, ¿por qué no lo grabo y lo subo? A tomar por culo. Vale, más débiles. Kidly, Evelyn, bien. Ekanim, Lux, Kylianasonas, Jonect. Tengo entendido que Ekanim y Evelyn están en la TRS+. Ese más, si no me equivoco, están muy rotos. Y hay más fuertes, Atrox, uh, Gragas, Kaisa, Varus y Chayabuf, Varus, hostias. Cuidadito con Varus, a ver. Vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? En plan, tampoco quiero hacer aquí perder el tiempo. Atrox aumenta la relación de daño adicional de BR en los últimos niveles. Vale, la han aumentado el daño, vale, a partir de la segunda subida del nivel, ah, no. Ah, sí, qué coño, joder, estoy ciego. Le han aumentado la segunda, por así decirlo. O sea, si tú subes la R al nivel 1, al nivel 6, no pasa nada. Nivel 11, cuando la subes a nivel de 11, ahí ya es cuando se nota la relación de daño. Está bien. Lo necesitaba Atrox. Yo creo que Atrox es un campeón que sí que es verdad. Mucha gente ahora dirá, está muy roto, está muy tal. No, en el meta actual está en la mierda. Lo único que si sabes usarlo bien, pues se nota algún huevo si sabes usar la cucula y tal. Pero está el amigo. Así que está bien el rework este, el pequeñito rework este que le han hecho. Además, le va a venir muy bien a un colega mío que es main Atrox a la vez que Blimear. Así que está súper contento. Killian, se reduce el daño de movimiento básico. Vale, corre menos. 5 puntos. Bueno, tampoco creo que se nota mucho. Imagino que eso es más que nada por el tema de que es un puto canteo cuando te pokea. Pero vamos, aún así no creo que se nota mucho. Eveline, se reduce el daño básico de Dardy y la pua de la Q. ¡Uh! ¡Oh, shit! Esto es un nerfeo muy grande. Daño básico y el daño básico básico de la pua. O sea, sé que para farmear bastante peor. Ahora farmearán más lento en jungla. Sufrirá un poco más. Porque evidentemente matará más tarde a los bichos. Se comerá más hostias. Y bueno, imagino que a la hora de rankear, pues no se notará tanto, tanto. Aún así, Eveline, yo creo... Además, si no me equivoco, como os he dicho, hasta la tira ese más por algo. Así que este nerfeo... Menos mal que se lo han hecho, pero si no... Aumenta la armadura básica de Gragas. ¡Su puta madre! Bien. A ver, Gragas es un campeón que odio, tío. Es un campeón que lo veo en equipo enemigo como te saca un buen Gragas, tío. ¡Oh, es asqueroso! Ekanen, se reduce el máximo de velocidad de movimiento adicional de la E. 20-100% o 20-85 a lo largo de los 3 primeros segundos. A lo largo de los 3 primeros segundos. Vale, esto es igual. Vale, que le han bajado el máximo de velocidad de la E. Cosa que se merece porque Karim estaba bastante rota. La única que la gente no lo usaba. Es más, Karim está en la S-Mass. Ahora mismo es normal que le hagan en nerfeo. Pero bueno, es un campeón yo creo que... Últimamente siempre que le veo revienta al hijo de puta, eh. Así que le viene bien el nerf. Me parece que ahí se aumenta el crecimiento de daño básico. Daño de ataque que llega a pan básico. Aumenta la velocidad de ataque adicional de la E. Es que eso es la hostia, tío. El crecimiento del daño de ataque. 1-2-7-2. De puta madre. De putísima madre además. Y la velocidad de ataque adicional de la E. O sea, si la E ya sabéis que te pones a... Correteas un poco más rápido y cuando acaba la canalización y el movimiento desde que haces, te corres un poco más rápido, te pones en los brazos a lo Naruto, te pones a correr. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente en ese momento te puedes mover más rápido pero no puedes atacar. Pero cuando se acaba la canalización atacas mucho más rápido. Así que está bastante bien que se lo haya mejorado. La verdad es que Kai'Sa como ADC, dentro de todos los ADCs está un poquito en la mierda, opino. Sobre todo en early game es un poco... Pero bueno, está bien que le hagan este cambio. Se verán bastante más a Kai'Sa. Lux sobrevuce en el escudo de W. Cuesta de mana, ya no es fijo. Ahora aumenta y se ha corregido un error que provocaba que el W se aplicase tres veces. ¿Sería bien un error que se aplicara tres veces el W? No jodas. ¿Sería? Ni me había fijado. W, barrera prismática, escudo. Vale, pone menos escudo. Pero ahora tiene más relación con el poder de habilidad. Esto lo hacen por el lead game, me parece. Ahora, cuanto más dura la parte y cuanto más ítem de AP tengas, más se va a notar la barrera. Al principio, menos. Y el coste de mana, hostias, hostias. 60 y luego, joder. Siempre ha sido 60, pero ahora cuando vas maximizando los W, tendrás 65, 70, 75, 80. Uh, eso le va a joder bastante. Pero bueno, aún así yo creo que Lux es buen campeón. Buena campeona. Quillana, eh, es normal que la hagan un cambio porque yo, no sé vosotros, pero yo no he estado viendo a ninguna Quillana en el juego, tío. Ni en Ranked, ni en Normales, ni en Pollas. Se reduce la relación de daño de ataque adicional de la W. Vale. Se reduce el daño básico de la E en los últimos niveles. Ok. W trasformar. Relación de daño adicional 0,2 a 0,1. Ah, que encima ha sido nerfeo. Creí que había sido bufo, tío. Ha estado cabalgando sobre una gran ola en las partidas de élite. Claro, en Schalinger y esa mierda. Porque vamos, en Diamante poco y en Platino menos. Aunque hemos podido evitar la aplicación de debilitaciones debido a su falta de presencia en las... Esta cambió la manera. Ya veo. Vale, y le han de reducir el daño de ahí. Pues bueno, sinceramente Quillana odio a este campeón. Cuando peleó contra ella me pone os putos nervios. Este que se haga todo el puto rato invisible, que luego testone, que luego es invisible y C otra vez y su puta madre. Me ponía nervioso. Perfecto. Suena. Yo a la minsona hace tiempo. Se reduce la vida y el mana básico. Se reduce la relación del daño a la Q. Se reduce la relación de la curación del W. Se reduce la velocidad de movimiento adicional de la aura de la propia E. ¿Qué cojones, tío? La habéis bajado la vida. La habéis bajado el mana. La habéis bajado el daño de la Q. La habéis bajado el daño... Bueno, la curación del W. Y la habéis bajado la velocidad de la E. Joder, macho. Esto es un nerfeo bestial. Pero bestial. Bestial. Han cogido a zona y la han hecho. Tomar por culo. Joder. ¿Nunca se os ha pasado un mosquita en el brazo? Y rápidamente la T. ¿Para que no se vaya? ¿Habéis hecho así? A tomar por culo el mojito. Pues igual. Esa le han hecho a zona. Joder. Madre mía. Psss. Psss. Entra la boca. Joder. Bueno. Varus aumenta el crecimiento de la velocidad de ataque básico. Crecimiento de la velocidad de ataque 3x100 a 4x100. Esto está bastante bien. Sobre todo por el tema de la pasiva. Chaya aumenta el crecimiento de daño básico de 2,9 a 3,5. Ey. Esto es mucho daño, eh. Si me dices de 2,9 a 3,1, 3, tal. Bueno, es un 0,1. Pero es bastante puntitos, eh. 0,5 puntos. Bueno, 0,6 que diga. Se nota. Se nota, eh. Ya veréis. Luego cuando tengo velocidad de ataque chaya en midgame y dispara ahí, que flipas. Yone. Evidentemente. Tiene que ser nerf. Se reduce el daño básico de la Q en los últimos niveles de la vida. La R ya no aplica robo de vida, vale. Daño básico. Ojo, me he hecho daño cuando he hecho lo de zona. Mira que... Joder. Es que me meto unas hostias, tú. Que me está picando ahora. Que hostia me he dado, eh. Pero bueno. Daño básico. 20, 45, tal. 20, 40, 60, 70, 60. 95, 80. 120, 100. Vale, perfecto. Menos daño de la Q. De puta madre. Y encima la R ahora no roba vida. Que se joda. Está muy roto, tío. Jone está muy roto y sigue estando roto. Pero bueno. Yo creo que con el nerfeo de la Q se dio un poco a la verga. Pero veremos a ver las estadísticas en el siguiente parche. O dentro de dos parches veremos a ver realmente las estadísticas a ver si es renta o no. Y bueno. Hasta aquí el vídeo. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. No había mirado los cambios. Solo sabía el cambio de Kaisa. Porque lo usé el otro día y miré así rápidamente. Y hay otro más que no me acuerdo. Pero bueno. Por lo demás. Pues no tenía ni puta idea. Así que lo he dicho. Ha sido todo un placer. Espero que sigáis viendo mis vídeos. Muchas gracias por el apoyo. En la descripción tenéis mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Y os agradecería de corazón que activaseis la campanita de mi canal de Twitch. ¿Vale? Porque necesito viewers a la hora de hacer directos. Y bueno. Nada más. Un placer. Y hasta el siguiente. Y activar la campanita de YouTube también, coño. Que nos cuesta. Putos.